Garantizar los derechos de las audiencias resulta fundamental en un país en el que son los particulares quienes a través de una concesión explotan el espectro radioeléctrico propiedad de la Nación, por lo que las audiencias deben tener la oportunidad de la conformación de espacios de diálogo entre los creadores, las autoridades y ellos mismos respecto de todos aquellos bienes y servicios que presta el Estado. En tanto que la participación ciudadana conforme el mecanismo natural de apropiación de los procesos culturales garantes del acceso a la cultura y a la información, los derechos de las audiencias constituyen un factor fundamental de la construcción democrática de una ciudadanía activa que garantice el mejoramiento constante del bienestar de la población y de todos los individuos sobre la base de su participación democrática, en el desarrollo y la distribución justa de los beneficios que de él se derivan. En este sentido, durante las discusiones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiofusión, se pensó que los derechos humanos de las y los usuarios deberán ser defendidos con un código de ética, sin embargo, su determinación se dejó a los concesionarios bajo el principio de la autorregulación. Es por ello que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que este principio violenta los derechos humanos de las audiencias y es por ello que declaró inconstitucional el segundo párrafo del artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En este sentido, la propuesta que hoy pongo a consideración de esta Asamblea tiene por objeto facultar al Instituto Federal de Telecomunicaciones para regular los códigos de ética para que cumplan con los derechos establecidos en la ley, así que también se encuentren con un procedimiento expedito para garantizar los derechos de las audiencias. Es urgente impulsar el concepto de participación en la toma de decisiones públicas, en especial en materia de derecho de las audiencias, como componente importante en el funcionamiento del Estado. Es por ello que, en el marco de la consolidación de una real democracia en nuestro país, resulta imprescindible la construcción de una ciudadanía que participe en todos los procesos de decisión de manera responsable, tolerante y solidaria, como valores que atiendan a alcanzar la justicia en todos los ámbitos de la vida pública. Mucho se ha elaborado desde la teoría aristotélica respecto a la importancia interactiva entre creadores y sus públicos. En este caso, el intercambio entre las audiencias y quienes usufructan el espacio radioeléctrico de la nación resulta fundamental para que, en torno al diseño de las políticas públicas y presupuestos, a partir de la aplicación de los principios de la participación y democracia participativa, se permita establecer nuevos patrones de relación entre la población, los poderes públicos y sus acciones concretas de gobierno. De esta manera, se ve reforzado el entretejido, la cooperación, la reciprocidad, que son los más claros resultados de la construcción de la democracia, cuando en ella se dan amplios espacios de diálogo, concerta sesión, mediante soluciones consensuadas. Más aún, la práctica hace evidente que la adopción de mecanismos de democracia participativa contribuyen a establecer nuevos parámetros de construcción de relaciones de ciudadanía entre todos los actores sociales de este proceso. Es por ello que proponemos, en la presente iniciativa, con el objeto no sólo de dar cumplimiento a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino para contribuir al fortalecimiento de la democracia a través del intercambio dialéctico entre los medios de radiodifusión, las audiencias, conformando una ciudadanía participativa de ida y vuelta. Es cuanto, señora presidenta.